Bienvenidos a la esquina de los campeones. Oliver McCall es un exboxeador norteamericano de 56 años que combatía los pesos pesados y que recientemente se alejó de los encordados. Él también llamado como el Toro Atómico tuvo una carrera bastante decente en la categoría pues a pesar de enfrentar grandes nombres nunca cayó noqueado y todos sus combates fueron tremendamente competitivos. Eso lo hacía el elegido para encabezar veladas de boxeo y enfrentarse a grandes peleadores pues McCall tenía talento y chispa que aseguraban una función entretenida. El boxeador nacido en Chicago tenía grandísimas cualidades boxísticas como una quijada de mula y un yab larguísimo y certero además de un IQ para pensar con claridad a la hora del combate. Basta con decir que fue el único que logró derrotar a la leyenda de Lennox Lewis en su mejor momento, algo que para muchos parecía imposible en ese entonces. McCall noquearía a Lewis de una manera brutal que dejó en shock a medio mundo. Sin dudarlo me atrevo decir que una de las sorpresas más gratas de la historia y por supuesto que la victoria más grande en la carrera de Oliver McCall, quien pasaba de ser un gran retador a convertirse en un gran campeón, que en ese momento le arrebataba de tal manera al título pesado del consejo mundial de boxeo a uno de los mejores pesos pesados de la historia. Un par de años más tarde se concedería la tan esperada revancha, pero ahora en condiciones totalmente distintas. Lewis había hecho lo suyo y se había colocado como uno de los mejores libra por libra, mientras McCall había perdido el tiempo y su nivel había bajado considerablemente. Aún así se esperaba una pelea en de más competitiva, pues aunque Lewis iba ligeramente arriba en las apuestas muchos creían que McCall repetiría la dosis. Eso hacía creer que al igual que la primera pelea, la segunda sería todo un show. Era el día 7 de febrero de 1997, la revancha tan anhelada había llegado y nuevamente estaba en juego el título del consejo mundial de boxeo que ahora estaba vacante. Ambos se miraban desafiantes pues sabían que el gran día había llegado. La pelea daba inicio y un ritmo frenético tomaba por sorpresa a todos, pues ambos dejaban a un lado el round de estudio y se lanzaban a por el que tenían enfrente. Lewis trataba de mantener alejado a McCall con sus largos brazos y lograba conectar combinaciones cortas. El toro atómico se quedaba en la corta distancia y trataba de causarle problemas al inglés, justo como en la primera pelea. A partir de que Lewis sintió algunas manos, se lo tomó con más calma y se veía muy precavido. McCall por su parte se veía más acelerado y se lanzaba a buscar la cabeza de su rival con bastante fuerza. Llegó al round 2 y todo parecía con la misma tónica, McCall persiguiendo y Lewis esperando en contragolpe. Ambos se veían decididos a conseguir la victoria de cualquier forma y justo como se pronosticaba hasta el momento no había sorpresas y estaba siendo una pelea bastante pareja, donde cualquiera podía llevarse la victoria. Pero repentinamente todo cambió. De una manera extraña McCall no fue a su esquina al finalizar el round 3. Solo se paseaba por el rinco en una expresión un tanto extraña. Su esquina lo miraba atónito sabiendo que algo andaba mal y sabían que tenían que hacer algo pronto o esta importante pelea podría irse por el caño. El round 4 sería el comienzo del final. De una manera totalmente desconcertada al apodado toro atómico se negaba a pelear y solo se movía de lado a lado. Lewis lo seguía sorprendido pero cauteloso pues pensaba que algo tramaba. Pero lo cierto es que McCall estaba pasando por un momento de shock y su mente no estaba en el rin con él. Y se estaba viviendo un momento realmente frustrante y de desconcierto. La pelea se estaba volviendo una broma pues estaba ausente toda acción y golpes mientras el público comenzaba a impacientarse. Porque a partir del round 4 esto ya no era una pelea de boxeo. El referee ya le había llamado la atención a McCall pero este seguía sin presentar oposición y se veía con ganas de hacer pelea. Pero justo cuando parecía que la situación no podía ser más extraña ocurrió algo realmente aterrador. Oliver McCall comenzó a rondar por el ring pero esta vez lloraba desconsoladamente. Algo que sin duda estremeció a todos los presentes, en especial a su equipo y entrenador quienes preguntaban a su peleador que sucedía y se ofrecían a parar el combate. Pero este se negaba a parar la pelea a pesar de no estar lanzando un solo golpe. Solo él sabía lo que pasaba por su cabeza en ese momento. Y con el permiso del referee su esquina la pelea y el morbo seguían en marcha. El round 5 comenzaba y Luis intentaba ser agresivo y calentar el combate. Pero McCall lo huía nuevamente lo que hacía que el referee no tuviera más remedio que detener este mórbido show. Ante la negativa de pelear de Oliver McCall se le concedía la victoria al inglés por locaut técnico, quien lograba recuperar su título. Mientras el aturdido norteamericano se retiraba en silencio sin ofrecer ni una sola palabra ni entrevista. Meses más tarde McCall sería detenido en un hospital psiquiátrico después de que su esposa emitiera una orden de custodia en su contra. Este sería evaluado por un experto en salud quien determinaría que tenía problemas mentales y necesitaba urgente hospitalización. Esto le daba sentido a todo lo ocurrido y por supuesto que fue un grave error que lo dejaran pelear en tales condiciones, pero como bien dicen por ahí el boxeo es movido por el dinero y lo económico decide todo. Amigos recuerden suscribirse y activar las notificaciones si les gusta mi contenido. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.